Hola Hola ¿Cómo están? Soy John y Nicole Voy a estar jugando Aquí en el play de papi porque Ajá, porque quiero, porque puedo, porque... Ok, anyway 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 Voy a escoger la skin que quiero ponerme Y nada Quiero moverme a ver esto Pero no sé que pico No puedo hacer porque Yo no sé que me ponen estas cosas Y que no Yo no sé jugar este juego Así que si me matan No fue mi culpa Ok Ella tiene un pico Yo no sé, yo no juego este juego Pero vamos a intentarle buscarlo Que conviene con ella Ajá Ajá Supuestamente este es bien famoso Que se yo este Este pico aquí Pero yo no sé Pero yo no sé Y no voy a ponerlo a tocar Porque es que ajá Voy a ponerme ese Bueno, voy a buscar otra skin Que conviene con esa Con la que tengo Con el pico que tengo ahora mismo No No, pero es que yo me acuerdo viendo Una De San Valentín aquí Pero no me acuerdo cuál era Y nada Ajá Ay, vamos a ponerme esto Porque es de vela Y voy a poner el Pico de Kratos Y voy a decir Kratos Y voy a decir Kratos Ok Eh, eh, uh, 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 eh, uh, uh, uh Ok Ay, dios, yo no sé ni cómo volarme Ah, ah, ok Así mismo Dale, dale, que tú puedes Dale, que tú puedes Si este y este, que tú te crees Que tú te crees Que tú te crees Que tú te crees Tienes la punta mamá, nene Yo no sé, yo no sé Ni que tú estás haciendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Te parece que no tiene un día que estoy en el culo? ¿Por qué? Ay, dios ¿Qué le pasa a este? Ok Anyway Vamos Ajá Vamos a bajar No sé ni dónde voy a caer Porque Ay, dios No sé ni dónde Vamos a caer aquí Yo espero que aquí no estén los cositos esos de que salen, que vienen a matar, porque, uy, que le meto un clase puño en la cara así lo hago Ay, no, mira, mira, ¿cómo que existe esto? Ay, no, 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 ahí, ¿dónde está? Ok, ok Ok, vamos a ver esto aquí Ajá El botellín Ajá Vamos a ver esto Vamos, vamos a caminar con cuidado Con cuidado Vente Vamos a bajar así Con cuidado Ok, aquí no hay nadie Vamos a ver esto Vamos a ver esto Vamos a ver esto Oh, mira Sí Ok Sí Es que esto Les no hay personas Deja a ver Ok Ella No, yo creo que esto está mejor Vamos a ver Uh, mira esto Vamos a matar Vamos a ver si el color Uy, yo pensé que se mataba Me cagué, me cagué Me cagué, me cagué Me cagué, me cagué Me cagué, me cagué Me cagué